¡Tenemos nueva Snapshot 20W13A! ¡Te vas a quedar loquísimo! ¡Vamos con el... ¡Súper Resumen! Añadieron un nuevo bloque, la Load Stone. Este bloque se craftea mediante Stonebrick sin caleado y un lingote de nederite. Este bloque, además de ser súper bonito, mágico y épico, tiene una funcionalidad impresionante. Únicamente, haz clic derecho con un compás con una brújula y la brújula se encantará para indicar dónde está este bloque. ¿Para qué sirve realmente? Por ejemplo, encuentras una aldea y no quieres perderte. ¡No me quiero perder! Colocas el bloque, haces clic derecho con otra brújula y esa brújula indicará siempre dónde está la villa. ¡Ya nunca me perderé! ¡Ja, ja, ja! Que tienes una casa a unos cuantos bloques, colocas tu bloque de Load Stone, colocas otra brújula, le haces clic derecho y ahora te indica esa brújula dónde está tu casa. Está genial para no perderse jamás en tu mundo de Minecraft. ¿Pero qué demonios es eso de ahí? ¿Es acaso un bloque con patas? ¡Sí chicos, tenemos un nuevo mob en Minecraft! Se llama Strider. Este pequeño amigo es de color rojo y tiene peculiaridades bien interesantes. Se spawnea lógicamente en el Nether, sobre todo en los lagos de lava. Les encanta la lava, pueden caminar y básicamente viven ahí. Vienen de diferentes tamaños, grandes, pequeñitos e incluso podemos criarlos. Ya que a estos amigos les encantan los hongos alucinógenos azules. ¡Sí, el Warpert Fungi! Les das de comer a dos amigos y ¡pum! hacen el amor y procrean hijos infinitos, súper bonitos. Pero esto no se termina aquí, ya que estos amigos, los Striders, te siguen cuando tienes el hongo alucinógeno en tu mano. Es súper bonito, es súper cute, podemos ver cómo te siguen. Y eso tampoco es lo último, ya que si les colocamos una montura de caballo, podemos montar a estos pequeños Striders. Es brutalísimo. Básicamente ahora es el método de transporte mediante la lava. Ya podemos caminar por esos extensos lagos de lava. Pero no podemos caminar cuando nos montamos a estos pequeñajos. Tenemos que usar la caña con Fungi. Sí chicos, con esta caña ya podríamos controlar a estos amigos. Otra curiosidad es que si spawneamos bastante de ellos, pueden aparecer Striders con un pequeño Strider arriba en su cabeza. También pueden aparecer Zombie Pigments montados en sus cabezas. Este animal se hace daño con la lluvia y el agua, así que nunca intentes caminar con él en el agua. De momento los Striders dropean ítems de hilo. El basalto ahora es renovable. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues básicamente como sucede con la Cobblestone, ahora si colocamos abajo una capa de Soul Soil y arriba una capa de lava. Y a continuación colocamos Blue Ice y hielo azul, se convierte en basalto. Podemos crear generadores de basalto. Los Piglins ahora dropean más libros de Soul Speed y también botas con el encantamiento de Soul Speed. Ahora podemos recargar el respawn Anchor con el dispensador. Los aldeanos granjeros sufrieron unos cuantos cambios. El primero es que ahora las semillas que recolecten de los cultivos las colocarán en el composter. El composter se irá llenando y cuando llegue al máximo para obtener el polvo de huesos, la Bone Meal, utilizarán el polvo de huesos para crecer a los cultivos. Entonces ahora son mucho más productivos y puedes esclavizarlos hasta matarlos. Para la gente técnica, el Jigsaw Block ahora tiene mayores orientaciones y básicamente lo han mejorado y expandido. Siguen cambiando la pesca. Ya no podemos pescar en un solo bloque de agua. Este tiene que ser mucho más grande. Por ejemplo, yo he probado con piscinas de 4x4 lleno de agua, sin ningún bloque de agua fluyendo y no tiene que haber ningún bloque arriba o en los lados para poder pescar pececitos. Sobre todo, Minecraft quiere que vayas al océano, a los lagos para pescar y que no utilices estas granjas automáticas. Y eso fue todo por el super resumen. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, si te informaste, revienta ese botón de like. Quiero que te hagas daño el dedo pulsando ese botón de like. Dale duro, dale fuerte a ese botón de like. También suscríbete para estar al tanto de todas las novedades de Minecraft. Un abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal!